Esta obra, Iconografía Guadalupana, Corsando Oceanos, Cáceres, Lagunera, México, Iconografía Guadalupana de las Islas Canarias, el Tornaviaje, realizada en dos volúmenes por la investigadora Inés Toste, desvela algunas de las cuestiones que siempre han estado ahí presente, como el posible origen de la talla de la Virgen, su aparición y el profundo lazo tricontinental que esta universal devoción tiene en la península, en América y, como no, en la isla de Lagunera. En el momento de la llegada de la Virgen a la playa me impresionó mucho ver a los jóvenes gomeros luchando por portar a la Virgen, la presencia del obispo, las chácaras, los tambores, la alegría, cómo llega la Virgen a la iglesia, no sé, ves el sentir y la identidad fuerte que tienen ustedes con su pequeña talla y la verdad que me pareció maravilloso. No sé si será destino, casualidad o el término que cada uno quiera utilizar, pero sí resulta curioso que la autora vino a la bajada de la Virgen para comenzar el libro y cinco años después se cierra su periplo con la presentación aquí, de nuevo en Lagunera, aunque ahora en en el regreso de la Virgen Morenita Puntañana.